creo yo vales aquí con el güero y la becerra que nos va a enseñar a boxear al güey según no vales ahorita entonces nos vamos a poner los guantes y los voy a poner en la madre al flaco y hasta el tío ahorita y vamos a traer al tío también a ver si el güey quiere boxear vas a mantener siempre la guarda arriba güey eh cuando pegues estómago siempre saca la fuerza del estómago un round nomás güey porque luego sigo yo güey sale voy a levantar la sira y aquí enfrente este atras cada que des uno con cualquier va a poner el pie para sacar la fuerza me pegas uno y muevo el pie siempre proteges si pegas con la derecha proteges con la izquierda si pegas con la izquierda estás protegido con la derecha sacas la fuerza de aquí el pie siempre aquí porque si no pones tu pira pégame si me entiendes dale güey dale güey dale pégale pinche pinche güero tan menso pégale 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 gancho al hígado gancho al hígado en la cara en la cara en la cara en la tío ¿dónde esta el hígado tío? pues abajo de la panza pues abajo de la panza uuuh güey tan pendejo dale changa madera a todos los güey dale dale no la pinche becerra creo que pega más duro tu amigo la becerra mira mira pégale más güey pégale más güey pégale más duro pégale más duro pégale gancho al hígado alegra al hígado así le pega el canelo al hígado a los muchadores no se meta pues tío sus dalos alamacuera pégale más duro pégale más duro tal pégale más duro pégale más duro no tomó madre yo dale güero cánsalo güey pégale el del cacheti en el cacheti en el cacheti güey en el cacheti muere los golpes tío esta en la cara güey dale güey pégale ¡Hagan paligodos! ¡Pégale! Pégale, mira tu tajón que les pego ahí. ¡Nooo, pues güero! ¡Pégale, güero! ¡Pégale, güero! ¡Ah, ah, ah! ¡Pégale, güero! ¡Duro, duero! ¡Duro, duero! ¡Duro, güero! ¡Duro, güero! ¡Nooo! ¡Péleas como señorita tú! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! ¡Pero! ¡Pendejo! pero no es fácil como no va a ser fácil no, usted tío no sabe el pinche huevo que lo madrió la becerra si quieres que te pongas abusado tuve un flaco tu peleas como vieja huevo yo es una pinche vieja pelea mejor que tu de las pinches leñas cuente los pinches panties cuenta huey dos minutos no mas cuente huey uno tira chingadas como como los pinches poseadores los pinches de los canelos y la pinche pulga es pinche pulga también tira chingadas no no te pinches entrenamiento nada de entrenamiento tira chingadas otra vez vale cuéntale huevo los documentos no pues al cabrón que gane porque cuenta que un día también tírale 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 el flaco mas chingón que tu pendejo mira esta pelea mira mira esta si le tiene que esta viendo a la becerra mira mira pendejo asi se pelea pero no sirve para nada el flaco tío mira pendejo tu lo como las viejas huevo huevo no que tira chingadas vale no tío yo le voy a la changa pégale changa tírala tírala a la panza a la panza flaco a la panza a la panza a la panza tírale tírale a la panza es la pues esta gordo a ver tío también usted a ver usted pónganse los llantes yo me pongo vale, no crees que me da miedo vale cabrón, ponme el culo tío vamos tú pelas mejor que pinche flaco es que pelar como la queja pós el tío wey, pós el tío wey pómela, pómela dale, dale, dale pómela, pómela, pómela pómela, pómela la pinche esponja roja esta vale pómela la pinche esponja roja le va a dar un infarto oye, 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 esta pinche esponja está muy boluda y si le da un infarto mira, se ve como que tengo la pinche más hinchada esta pinche esponja está muy hinchada es pinche esponja roja pinche esponja roja, pinche esponja roja señor, si quiere pelarte espérate tú, si quiere ponme pinche pañuelo, oye te vamos a dar señor, y si se desmaya ¿qué se va a desmayar? yo me desmayo tío, ¿qué está haciendo ahí? es que hace el pinche del canero calienta las quejadas no le hagas sitio, se le va a trabar la boca ponle, ponle, ponle ahorita va a asuntar ahorita está un cabrón, vale, espérate nomás unos minutos, tío, no asuntar tú cállate cabrón, coñón ponme mi sombrero ponme chingas tío ¿qué? 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 se va a desmayar? yo no me desmayo, vale ponme, ponme mi sombrero porque mi sombrero, ahí va, pa' que puh yo les advertí dale un ram, güey, dale un ram, güey tú dale tú dale un ram nomás, güey hey tío, ¿qué está haciendo tío? calienta las quejadas porque el canero calienta las quejadas porque las tiene trabadas, vale se traba las quejadas luego se va a enfermar tú cállate la boca que te re, miedoso se le van a quebrar las costillas tío o si sabe pelear tío pues yo le voy a la changa en la cara no corras tío no corras tío no corras tío es bravo la changa o la becerra o el tío si le esta ganando al tío ya se canso el tío la changa le tiene miedo este señor es cholo no es boxeador dale tío lo esta madreando tío dale tío lo esta madreando dale changa de la cara se sabe el tío dale dale yo le voy a la changa grande ay de la chica quita 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 que paso tío este me gano colpiche no 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 tío eh tío eh tío ay señor eh tío pues vale que hola que tal tío pues me quedo a mi sombrero vale eh